¡Hola Rebellos! Voy a hablar de lo que odio profundamente de la Rebel, ¿vale? Y está aquí. A ver, señores de onda, si ustedes han puesto aquí el bloqueo de la dirección, ¿por qué me ponen el contacto al otro lado? Pónganmelo aquí, señores, aquí. Quiero el contacto de la Rebel aquí, así. Quito contacto, bloqueo dirección, desbloqueo dirección y arranco contacto. No que tengo que andar haciendo experimentos varios de que tengo que venir aquí, desbloqueo, tengo que irme al otro lado a arrancar. No, hombre, mi anterior 125, que era China, tenía este sistema y tenía el contacto aquí. Y lo hacías todo de una vez. Aparte de que aquí, pues es un poco más engorroso porque la moto siempre está girada hacia aquí, tienes que andar metiendo la llave ahí y demás. Entonces, señores de onda, desbloqueo aquí, contacto aquí. Leches, tan difícil es pensar eso. Venga, no tengo nada más que añadir, no odio en nada más a la Rebel. ¿Por qué? Porque yo no uso esta piedra, este ladrillo de asiento. Esto sí que es un ladrillo. Yo de eso no opino porque no lo uso, ¿vale? Está ahí simplemente para sujetar las alforjas y que nadie se las lleve. Un saludo rebeldes, moteras, moteros y hasta el próximo vídeo.